Bueno, y nosotros continuamos compartiendo con todos ustedes desde nuestra casa hasta sus hogares. Buenos días, si están, siguen conectando con nosotros, si se está levantando, si está prendiendo el cafecito y la televisión para conectar junto con toda su familia de Como en Casa. Bueno, y ciertamente estos tiempos han cambiado. La vida, la forma de trabajar, la forma de estudiar, hasta la forma de celebrar han cambiado. Sobre todo esos cumpleaños que ahora tienen una nueva metodología y nos permiten abrazarnos virtualmente a través de la plataforma de Zoom. Por eso vamos a conversar con Jennifer Jiménez, quien nos va a enseñar los nuevos métodos de celebrar durante una pandemia. Buenos días, Jennifer, bienvenida. Hola, Kimberly, ¿cómo estás? Gracias por recibirme de manera virtual. Como lo dice, la nueva forma de celebración. Jennifer, cuéntanos un poquito de esta nueva versión de celebración. Bueno, querida, como todos ya saben, estamos en medio de una crisis sanitaria, una pandemia provocada por la crisis del COVID-19, que nos tiene a todos en casa desde hace ya unos meses. Pero la gente, tú sabes, como bien decía la señora que estaba antes de mí, hay que compartir momentos con la familia, cosas que nos unan. Y una de esas cosas es celebrar las fechas especiales, los cumpleaños, el baby shower, el aniversario de la pareja. Claro, que ahora se ha mudado para una plataforma virtual. Entonces, para evitar el contagio, ¿verdad?, del COVID-19, tenemos que hacer todo ahora de manera virtual. Las reuniones de trabajo, las reuniones sociales. Y por eso hemos tenido que optar Zoom como la plataforma por excelencia ya de nosotros. Como el nuevo escenario. Exactamente. Pues cuéntanos un poquito cuál es la metodología que tú vienes proponiendo para entonces uno ir desarrollando ya esas fiestas, esa logística que se tiene que iniciar antes de planificar un cumpleaños. Porque lo primero antes era buscar una casa, alquilar un lugar, la casa de mi tía, el patio de los abuelitos. Ahora tenemos que buscar el celular o la computadora. ¿Cuál entonces sería esa metodología a usar? ¿Cómo iniciaríamos para preparar una fiesta a través de Zoom? Bueno, por ejemplo, si es tu cumpleaños, tú y yo nos comunicamos previamente, vemos qué tú quieres, cuántos invitados tú tienes. Entonces, procedemos a, en tu casa, tenemos una pequeña escenografía, para que cuando tú te hagas en tu cámara todo se vea bonito, unos globos, una cosa. Y ya a tus invitados, yo me encargo de llevarle personalmente a su casa, a la puerta de su casa, que ellos no tengan que salir a ningún lado. Les llevamos una picadera. ¡Wow! Un postre para compartir, una bebida para que brinden cuando estén ahí. Un servicio completo. Jennifer, un servicio completo. Exacto. ¡Wow! Pero sumamente interesante. ¿Y ustedes tienen alguna cantidad limitada para uno ir ya presupuestando? Sí, mira, eso pueden ser 15, pueden ser 20, o no importa la cantidad de personas, porque ya que cada quien va a estar en su casa, podemos limitar a nadie. No puedo limitar a nadie. No puedo limitar a nadie. Eso es lo que usted quiera. ¡Wow! Y, por ejemplo, ¿qué tipo de comidas ustedes ofrecen? ¿Y cuál sería entonces también la manera? ¿Y bizcocho? Cuéntanos un poquito de esa parte, porque un cumpleaños sin bizcocho no es cumpleaños. No es cumpleaños, claro. Yo tengo una persona que hace unos bizcochos riquísimos, yo le digo, mira, a tal hora, aquí tú me lo traes, que nosotros nos encargamos ya de todo junto. La gente ha optado por, en el caso del bizcocho a los invitados, darle una porción, darle una porción, tú sabes, un bizcocho para cada uno. Se sale como del presupuesto un poco, pero en el caso de las comidas, la persona decide si desea tal vez una picadera fría o una picadera caliente. Lo que yo más he hecho realmente son picaderas frías y con una cervecita, una cosa, una, puede ser una champañita pequeña que da para dos copas, o sea, una champaña personal y así. Jennifer, y dentro de esta actividad, aparte de la comida, que ustedes, ese servicio que ofrecen, que es sumamente importante, ¿también se desarrollan algún tipo de actividades que pueden mantener entrelazados a toda la familia? Cuéntanos un poquito de esa parte. Bueno, sí, mira, yo tengo también otro grupo de otra empresa que se encarga de horas locas y coreografías y todo eso, entonces ya ellos se inventan sus juegos, sus cosas, que mantienen como la llama de la reunión, por así decirlo. ¡Wow! Increíble. Jennifer, gracias por acompañarnos, gracias. Es un ejemplo más de que uno tiene que evolucionar y que tiene que utilizar su creatividad para buscar una manera de trabajar. Gracias por acompañarnos y por crear este tipo de actividades que de verdad, lo que más se necesitan ahora mismo es actividades que unifiquen a la familia. Así que éxitos en este emprendimiento. Gracias. Un abrazo. Bueno, nosotros continuamos con mucho más de esta que es tu casita. Gracias. 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 Gracias.